Especialmente la variante británica, como saben se originó allá por el 14 de diciembre, digamos se diagnosticó en el Reino Unido, si bien tenía presencia antes del mes de septiembre, pero que ha tenido una importante evolución de colonización del nicho ecológico, tanto en el Reino Unido como también hemos visto en Portugal. Por lo que a España se refiere, les comento que se han notificado al día de hoy 550 casos por secociación hasta la fecha y que estamos pendientes de otro número importante también de casos que están, digamos, pendientes de confirmación. La, digamos, la incidencia de la variante británica en nuestro país no es homogénea, antes al contrario, podemos estar en un porcentaje que supera, puede estar entre el 10 y el 15%, si bien hay una incidencia más acumulada, mayor, perdón, en otros territorios de nuestra comunidad. Cada vez la evidencia científica apunta que es más transmisible, por tanto, hay que extremar las precauciones y también hay indicios que podría asociarse a una mayor virulencia. Esto quizás no con tanta, digamos, evidencia como la primera cuestión que les acabo de comentar de la mayor transmisibilidad. Ahora bien, es más transmisible, pero también sabemos que se transmite de la misma manera que el SARS-CoV que sabemos de Wuhan, es decir, que las medidas de protección, las medidas de la distancia social, el uso de mascarillas, el lavado de manos, la máxima ventilación en los lugares donde estemos y la minimización del contacto siguen siendo tremendamente efectivas. Y también comentarles que la variante sudafricana en España se han confirmado dos casos por secociación y que también la variante brasileña hasta ahora solo se ha confirmado un caso de un viajero procedente de Brasil. Gracias.